Como se pueden dar cuenta, está totalmente copada la calle Alberto Lara Ceballos y la plazoleta principal aquí de Alajuela, que es donde estamos desarrollando el Festival de la Empanada. Aproximadamente tenemos 25 emprendedores de empanada, 48 de manera general, con otro tipo de alimentación. 10.000 empanadas aproximadamente es con lo que los emprendedores cuentan. Y pues esperamos una reactivación económica de más de 25.000 dólares con todos los productos, alimentación, emprendimientos, artesanías y todo el comercio también que alrededor de este festival se está aglomerando. 25 están de empanadas, 25 están de empanadas y 48 a nivel general. El restante es otro tipo de alimentación como seco y caldo de gallina criolla, tonga, bollos, postres, en fin, toda una amalgama de gastronomía para que los asistentes puedan disfrutar de lo mejor acá. Bueno, estamos llevando a la par un concurso interno, la Copa Culinaria de Alajuela, donde participan tres personas. La idea es que ellos demuestren empanadas totalmente diferentes a las tradicionales, es decir, que no sea la típica empanada de pollo, de queso, de carne, sino que implementen algún tipo de innovación para que el chef, que es el jurado calificador, pueda decir quién es el que gana. Esperamos tener 25.000 dólares, de no bajar de esa cifra, por lo que podemos observar no estamos aún al mediodía y creemos que sí vamos a llegar a la meta. 25 emprendimientos de empanadas y de esos 25, tres participan para el concurso de la Copa Culinaria. ¡Gracias!